¡Ahhh! 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 ¡Van! ¿Se acaba en un segundo número? ¡No se acaba en un segundo número! ¡Y no se acaba en un segundo número! ¡No hay escalas! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Río, esto no va a remar, es de menos. Dío. Tría. Para panor, eh. Te será bien. Decero. Pente. Existe. E dos amachos, que bello. Octor. Octor. Se ven, yo, que bello. Octor. 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 Octor.